La vida loca 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 La vida loca 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 Hola, tú sabes que te quiero enamorar Y esta noche vamos a darle rumba Que nunca pare que nos gusta bailar Nos gusta bailar Mami, yo sé que tú me quieres A mí, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Así, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Basta la vida loca 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 Te encanta la música, te toca loca loca Basta la vida loca 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 Te encanta la música, te toca loca loca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca... Toca, toca... Gracias por ver el video.